Hola y bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer el unboxing, bueno no va a ser un unboxing, voy a enseñaros mi colección que tengo de Evacuban La verdad es que la idea a mi de estos de Evacuban me gusta bastante, aunque no he jugado mucho y sé que hace poquito, bueno hace meses o así Han salido como una especie nueva de Evacuban así, más modernos, más chulos para mi gusto y tal, pero digo, no sé, nunca había enseñado mi colección de Evacuban La idea me mola porque como podéis ver son casi todos bolitas, pero cada bolita es diferente, tiene sus atributos, cada uno es como un bicho diferente Y no sé, me llamaba bastante la atención, me recuerdo un poquito a los webbox de fosquitos que ya tuvimos en el canal hace poquito, que dejaré por aquí Y digo, no sé, me apetecía enseñaroslo, la verdad es que este freefi que tengo por casa me ha venido genial como bandeja para llevarlos a todos Y la idea bastante curiosa, con los Evacuban te vienen dos tipos de cartas, unas que son así por el reverso, son todas iguales, son así con nuestro rojo Evacuban Pero algunas como podéis ver tienen como una especie de imán dentro de la carta, como podéis ver son 25 cartas pero bastante gorditas Y es porque tienen un imán, entonces lo que haces es poner la tarjeta aquí en la mesa, vamos a enfocar, ahí que se vea bien Y tú pones las tarjetas en la zona de juego y luego coges la bolita, la lanzas y se abre el bicho Cogemos la bolita, la tiramos y cuando el imán que tiene la bolita hace contacto con el imán de la tarjeta, pues se despega Como podéis ver, ya os digo, me hacen bastante gracia este tipo de mecanismos, digo no sé, es curioso Y bueno, aunque se despega así, luego tiene algunas partes que son móviles, que se abre y luego esto pues levanta las patitas y tal Pero bueno, no sé, es algo bastante curioso, que a mí ya os digo, la serie a mí me pareció entretenida Así que bueno, me apetecía enseñaros esta colección y no sé si conocéis ya este tipo de coleccionables, de figuritas Os digo, seguramente los hayáis visto por alguna tienda y últimamente los estoy viendo bastante en jugueterías y supermercados Porque creo que eso, no sé si habrá una serie nueva y tal, pero creo que han vuelto un poquito a estar de moda Así que nada, pues, y como podéis ver, cada Bakugan tiene un color y es porque hay seis tipos de Bakugan, seis atributos Así que bueno, vamos a ir viéndolos por tipo Vamos a ir preparando ahí un pequeño espacio de juego Y vamos a empezar con los rojos, ¿no? que son de atributo Pyro Y de esos tengo cuatro, tengo este, que la verdad es que eso, lo ves por fuera y dices, pues, son bolitas, ¿no? Pero las despliegas así y hoy no es nuestro día Segundo intento, vamos allá, bien, nos ha dado la espalda Y esto es como una especie de, como de pajarito, ¿no? como podéis ver, tiene pues eso, su pico aquí y tal Y luego a la vuelta aparece también la cara de un personaje No sé, luego también tiene otras partes aquí abajo, a ver si me deja Que esto ya lo tenemos que desplegar manualmente Y aquí tiene algo más para desplegar, sí, esto para aquí Y así es como quedaría, ya os digo, no soy muy bueno con los nombres Porque, no sé, no recuerdo cómo se llaman muchos de estos Pero me hacen gracia y dije, no sé Hubo una temporada cuando ya dejaron de estar de moda esta primera tanda Que estaban tiradísimos de precio Así que aproveché a conseguir bastantes Vamos con el siguiente, que este no sé Ah, este este mola bastante, este es como un dragón Aquí está Este está muy chulo No sé si es una versión de Drago del protagonista o algo así Pero porque me recuerda bastante a él, así con este cuernecillo Y está curiosamente este dragoncito También tiene estas partes móviles aquí abajo Que son como las patitas Las levantamos así Y así es como más o menos quedaría como si tuviera pues unas patas Dejamos para allá Vamos a por el siguiente Que este ya no sé cuál es A ver, ¿quiere girar o no quiere girar? ¿Y el imán? A ver, a ver Madre mía, me está quedando fatal el vídeo Pero bueno, es que a veces el mecanismo no funciona Luego muchas veces cuando da problemas o se ataca o algo Lo que hago yo es lanzarlo así Y ahí sí que se... ¡Anda! Es igual que el otro Madre mía, pues lo tengo repetido No creo que lo tenía repetido Es que como muchas veces lo veo así Es que no se parecen diferentes Pero mira, lo tengo repetido, no lo sabía Pues lo dejo ahí, si no se cae Vamos ahora por el último Que este, como podéis ver, es un poco diferente De este tipo de vacuán Creo que tengo yo otro dos o así Que tiene estas partes Que lo que hacen es pegarte un pedazo o salto increíble Lo que pasa es que este lo tengo medio roto Y esta parte no se llega a quedar metida Pero vamos a intentarlo Hacerlo rápido Vale, ya lo tengo más o menos ahí metido Es que, es que No me va a dar un guarrazo ¡Oh! ¡Uy susto me ha dado! Bueno, lo veremos en el siguiente Pero esto lo que hace es catapultar el vacuán hacia arriba Y bueno Esto si lo desplegamos Pues se queda Así una especie de pues Un robot o así con estas Como un cangrejo, ¿no? Parece también como un insecto Con estas partes móviles No sé Es curiosete, ¿no? No sé Me hace gracia que tiene la colita Pero bueno, estos son mis vacuán de tipo rojo Tipo Pyrus Así que ahora vamos a por Unos que me gustan bastante Que son los negritos Los vacuán así con colores oscuros Son de tipo Darkus Tipo pues oscuro Y de estos tengo tres Uno es este Que este es de los más sencillotes, ¿no? Que lo giras Y se queda así como Como si tuviera dentro Un bichillo Vamos a enfocarlo un poquito mejor Lo digo Sencillito Y de este también lo tenemos en blanco Que ahora lo veremos Y ahora lo compararemos Pero No sé Es curioso Mira, si lo quitas del imán Pues Pues se cierra Pues se queda ahí cerrado Luego tenemos Este Que ahora mismo No recuerdo cuál es Pero para eso estamos aquí Para averiguarlo Vale, vale, vale Esto es de los De los que saltan De los que molan Como podéis ver A ver Tienen las patas así No sé si son Otro tipo de material Como Más metálicas Estos saltan Un huevo Y eso Parece como Un dragoncillo Tiene aquí las alas Plegadas ¿Cómo es tan oscuro? No se ve Pero voy a intentar Pillarlo con la Osmo Pocket A cámara lenta A ver si Si podemos Capturarlo No sé si habrá podido Pillarlo Porque ya lo digo Salta mucho Muy rápido Y la cámara O sea La pantalla de la Osmo Pocket Es muy pequeña Y digo No sé si llego a verlo Pero bueno Este está Bastante simpático De los saltarines Y ahora vamos a por otro Que también es Es un saltarín Que es Este de aquí Que lo malo De estos machos Es que como Estés así Montándolo Y se suelte La este Te puede dar un golpe Y hace un poquito De daño Pero bueno Vamos Este Este va a costar Girar un poquito Pero bueno Vale Bueno Lo tiramos así Desaparece ¿Dónde está la cabeza? Ah vale Vale Y aquí lo tenemos Este También está Bastante chulo Pues ya Como un dragón así Con alas Y no se me mata Los negros Tengo poquitos Pero me gustan Y aunque Se parecen bastante ¿No? Ya veremos ahora Que hay algunos Totalmente diferentes Y algunos también Que son como accesorios Y tal Pero no se Mola bastante Vamos ahora Con los de tipo Los Bakugan Blanco Que son de De atributo Aos Empezamos con uno Que como habéis visto Este La que hemos visto antes Pero en negrito Que pues eso Es Es igual Lo que pasa Que si en blanco Creo que se pueden ver Mejores A ver Ahora no quiere salir Ahí Se pueden ver Mejor los Los detalles Como podéis ver Aquí también Tiene pues eso El poder De cada Bakugan 750 720 Creo Eso subió Pues eso A la hora De jugar Y tal No se Es una cosa Bastante chula No se Si Supongo que si En aliexpress Hay de todo Pero no se Que tal De calidad Estarán Las imitaciones Yo os digo Cuando Dejaron estar Un poquito Así de moda Arrasé Con este tipo De Bakugan Y vamos Me puse las botas Y ahora vamos A ver Ahora Unos que No son como Los otros Por ejemplo Los negros Hemos visto Que son Más o menos Similares Pero aquí Tengo Cuatro Que Por así Por el exterior No parecen Bakugan Tenemos Este rollito Que si lo Giramos Se convierte En una especie De Serpiente Y luego Tiene aquí Sus patitas Que Las desplegamos Bueno Serpiente Más bien Es como una especie De hidra Que no son patitas Me estoy dando cuenta Que eran cabecillas Encima cada cabeza Con su boca O sea Bastante Creo que bastante Chula No lo sé Y esta creo que son De los primeros Que conseguí Lo dejamos Ahí en un ladito Vamos ahora Por otro Vamos a probar este Que este creo que también Es de De los saltarines ¡Pepa! ¡Oh! Ha caído bien No me lo creo Que como podéis ver Es como Como un golem Así Bastante Bastante Grandote Este no estoy viendo Así muchas partes Mófiles Bueno La parte de atrás Tiene como un pitorrito Creo que luego era para Como podéis ver Para acoplarse Con Con otros O algo así Pero digo Es que de Bakugan También salieron Pues eso Una serie de Bakugan Que Que se combinaban Con otros Una flipada Lo que pasa Es que este sequito El imán Creo que se cierra Ah no No, no se cierra Pues lo dejamos Ahí de momento Vamos ahora Con otro Con otro Con forma extraña No el de pelotilla Que tiene esta forma Hexagonal Que diréis Bueno Y esto Esto que es Pues esto Lo ponemos aquí Y Y sale como una especie De De arañita Drone O O como queráis llamarlo La verdad es que eso Está muy Muy simpático Tentamos guardar Pero no Como tiene el imán Pues se abre Y luego aquí Bueno Cada palito Pues las bajas así Y se queda un poquito Más grande Bueno Más o menos Así es como Como queda Me gusta este Y por último Tenemos este Que también es Creo que es uno De estos No sé exactamente Que eran Los vi Y dije Oh Están chulos Y cuando lo abres También molan bastante Creo que eran Como una especie De herramientas Que Si las pones aquí Pues se despliegan Y hasta gira Y todo Son como una especie De helicóptero Y tal Y este no tiene Muchas piezas Así Muchas partes Desplegables Pero Ya os digo Es curioso Y creo que era Una especie De herramienta Para Pues para ayudarte En el combate Para subir un poco El ataque O algo así Pero No sé Está simpático Me llamó la atención Porque como podéis ver De poder tener 70 G O sea que Era más bien Como una especie De ayuda ¿No? Visto así Parece como un helicóptero O un dron O algo Pero bueno Estos son los blancos Ahora vamos Con los marroncitos Los marroncitos Como estos Son de Se llaman Subterra Y de estos Tengo 6 Bueno 5 más 1 Ahora veis Que también Tiene una forma así Más grande Pero bueno Estos los que tengo Sobre todo Son redonditos Y si los tiramos Se convierte así Como una especie De pues De bichos Y le sacamos las manos Y no sé Es como un guerrero Un golem No sé Cómo Cómo catalogarlo Exactamente Porque es que A veces es difícil Decir Qué son estas cosas Pero bueno Aquí tienen las patitas Y tal Creo que este Si lo quito Sí que sé Vale No se quita Vamos a dejarlo ahí A ver aguanta Vale Y Vamos con el siguiente De estos Estoy liado ahora mismo No sé si los tengo repetidos O no Porque Como son tan similares Macho Vamos a con este Y este creo que es el Que me gusta Sí Sí Y este le cuesta un poquito Abrirse Pero Pero me gusta bastante Es como No este no es Madre mía Hoy no tiene nada Este es como una especie De De dragoncillo De tierra Y tiene aquí eso pues Las patas Que las desplegamos Así Y ya lo Lo tenemos Es curioso No sé Tiene las patitas Que se mueven No sé si tiene más partes Móviles Creo que No Si no pues se queda Si luego no lo he enseñado Pero algunos tienen un código Que creo que se usaba En la página web O algo así No sé Ya os digo que Estuve bastante viciado En el juego De De Vacuum Battle Brawler De De Play 3 Creo que también estaba En Xbox 360 Pero lo estuve jugando En la Play 3 Vamos Tuve un vicio Bastante bestia Dije Joder Me lo compré Porque estaba tirado de precio Y vamos Le dediqué sus horitas Así que este creo que Este creo que tiene sorpresa Vamos a tirarlo A ver si se abre a la primera Porque este me daba problemas Menos mal Quien aviso a nuestro traidor A ver Porque girándolo tampoco No Madre mía Lo malo de estos mecanismos Mira mira Ahora se abre así Un poquito Y este tenía como Una especie de dado Y según como cayera el dado Pues Tenía su Su poder No sé si puede ver 600 700 No sé qué Y este era como Un golem Con sus patitas Igual Plegadas Pero no sé Tenía la curiosidad De que este tenía Con el dadillo Este A lo mejor Los otros 3 Este Este ya No sé cuál Este creo que va a ser Tipo Como un dragoncillo O algo así Sí Una especie de Serpiente Y le bajas esto Es como Como la boquilla De alguien No sé si este Se tenía que abrir Normalmente O a la hora de abrirse Pues se desplegaba A mí Siempre me ha costado Abrirlo Pero bueno Y luego tiene pues Las patitas Por aquí Abajo A ver si me deja Y más o menos Así como Como queda No sé Está también Majete Y este se cae para atrás Bueno Este se quede tumbado Vamos con este Este es el que me gustaba A mí Que también le cuesta Abrirse un huevo Pero Pero me mola Este Este Hay que ayudarle Sí o sí Y luego eso Montado y tal Me gusta Porque es como Una especie de De toro Así Vamos a bajar Los cuernos Y yo os digo El anime A mí me parecía Entretenido Pero ya sé que Estoy bastante desenganchado Y este Como queda ya Con las patas Desplegadas Y todo Es como eso Como un toro Me encantan Las partes negras Esas Están Creo que bastante Bastante chulas Y no sé Me mola Me mola Vamos ahora con el El especial Que este Lo vi Dije Me pasó como Con el Con el gris Que hemos visto Antes Que dije No sé lo que es Pero Vamos a cogerlo Que este Tiene las partes Garros Estas así Metálicas Y si lo abrimos Pues Se despliega Es también Como una especie De ayuda Creo Y voy a buscar A ver Otro vacúan A ver Este por ejemplo Madre mía Se me olvidaba Este Que este fue Mi primer vacúan Que me lo regaló Mi tía y mi hermana Y lo bueno Que tiene Es que Aquí hay otra parte De una imagen Que podéis ver Es redondito Justo para poner Otro vacúan Y lo acople así Y se abre Este está Muy simpático Este fue el primero Que conseguí Y me mola Este tipo de Combinaciones extrañas Así Mira Tiene hasta ruedas Que no lo he dicho Pero no sé Estos son mis vacúan Así de tierra Y vamos a por Los dos últimos tipos Que quedan Siguiente tipo Es el tipo verde O ventus En esta versión Tengo Tres Y uno especial Así Estos raros Estos tienen Forma bastante Sencillita Voy a mirar No son iguales Voy a ir un poquito Más rápido Porque me estoy quedando Sin batería Y aquí tenemos Este pajarillo Que hemos visto antes Está simpática Este creo que en el McDonald's Lo regalaron O algo así Igual En versión McDonald's Pero Este tiene Se le cae la cabeza Pero era como Como un Atlante O algo Algo extraño Así Y No sé Están simpáticos No es de mi color favorito Pero ya os digo Estaban tirados De precio Este sí que me mola Bastante Como podéis ver Este no es redondo Este es cuadrado A ver dónde está el imán Este lo ponemos aquí Y Y es como igual Un Un golem Que el detalle Me gusta Me gusta bastante Porque tiene así como Ladrillitos y tal Está bastante majo Y aquí tenemos otro De los especiales Este me cuesta un huevo Cerrarlo luego Pero bueno Lo voy a abrir Para vosotros O sea Tiene también ruedecitas Así que lo ponemos así Y se abre Es que este está Vamos Muy muy chulo Y como podéis ver Tiene aquí luego La forma redondeada Igual para Para copiar luego Algún Bakuan o algo Y no sé Me parece Bastante Bastante chulo Y metemos el turbo Y vamos con los Últimos A ver Vale Estos azules Se llaman tipo Aquos Y tengo cuatro Esto Por ejemplo Aquí lo podéis ver Los tengo repetidos Y son como el verde Que hemos visto antes Así con estos Atlantes Pero en azules Y esto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah Esto de los saltarines No me acordaba De este Este Ya os digo De los azules Son de los que menos tengo A ver Saltado Ah pues no Saltado Lo saltado Uy Ahora 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 Ha saltado Este también Me gusta bastante Que es como Un dragoncillo Un ave fénix Y por último Tenemos este Que este no sé cuál es Ahora bien De este normalito No sé Qué tipo de criatura es Pero bueno Este ha sido Mi colección De Bakugan Ya sé que he metido Un poquito El turbo Al final Pero ya os digo Me estoy quedando Sin batería No sé cuánto Me durará al final El vídeo editado Y tal Pero es que digo Tiene que meter el turbo Porque me estaba quedando Sin batería Y sin memoria Y luego La batería Bueno La cargo y tal Y da igual Pero la memoria Es un poco coñazo Porque hay que estar Descargando el móvil Volviendo a poner el foco Y poniendo la cámara Y tal Digo No sé Ya Ya es demasiado Así que bueno Esta ha sido mi colección De Bakugan Seguramente Como os he dicho Cuando veáis alguna tienda Tipo Carrefour Eroski Al campo Los veáis Porque ahora están así Un poco más de moda Y es que los diseños nuevos A mí por lo menos Me encantan O sea Es que hay algunas figuras Bastante chulas Que hay hasta dinosaurios Que a mí Con lo que me encantan Los dinosaurios Digo Digo A ver si bajan un poco De precio Porque son un poquillo Un poquillo caretes Pero bueno Os animáis que ibas a la casa De comentarios Como siempre Lo que queráis Yo poquito a poco Me voy poniendo al día A la hora de responder comentarios Que muchas veces Youtube no me manda las notificaciones De que escribís O que me llegan Pues eso Menciones y tal A mí es que eso No os correspondo Porque bueno Aparte no tengo mucho tiempo Pero cuando tengo tiempo No me llegan las notificaciones De que escribís Pero bueno A ver si poco a poco Youtube se arregla Así que nada Espero que os haya gustado Que os haya entretenido este vídeo Que os haya gustado La información Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!